Para hallar la desviación estándar muestral, como se ve en la fórmula, primero se necesita hallar el promedio. El promedio denominado x con rayita es igual a la suma de todos estos números, que da 924, dividido entre la cantidad de números que hay. Como hay 8 números, sería entre 8, y la división resulta 115.5, este sería el promedio. Ya tenemos por aquí el promedio, ahora para hallar la desviación estándar, como hay varios números, va a ser más fácil hallar primero para cada uno, y luego como dice acá el símbolo de sumatoria, sumaremos todo. Entonces empezamos, acá, el primer dato, ¿quién sería? 121, ¿verdad? Así que como dice acá, colocamos un paréntesis, ahora viene el mismo dato, 121, y le vamos a restar, ¿qué le vamos a restar? El promedio, que ya lo tenemos por acá, que es el 115.5. Cerramos paréntesis, como dice la fórmula, y exponente 2, ya está. Ahora, ¿cuánto resultará esto? 121 menos 115.5 da 5.5, 5.5 al cuadrado sale 30.25. Con calculadora se puede verificar, se puede poner punto, se puede poner coma, es el símbolo de decimal. Ahora, le toca al 113. 113, le voy a restar, ¿qué le voy a restar? El promedio, a cada número se le resta el promedio, así que viene por acá, 115.5, elevamos al cuadrado, ¿y cuánto resulta? 113 menos 115.5 es menos 2.5, y al cuadrado es 6.25. Ya está con el 113, siguiente, con el 122 hacemos exactamente igual, a ver, sería 122 menos 115.5, siempre se le resta el promedio, al cuadrado, restamos 122 menos 115.5 y resulta 6.5, y al cuadrado, 42.25, así que va por acá, 42.25. Y hacemos lo mismo, ahora, ¿a quién le tocaría? Al 116, y va a salir acá 0.25. Haciendo lo mismo, ¿verdad? Ahora le toca al 113, y va a salir 6.25 por acá. Ahora, ¿con quién más falta? Falta con el 123, con el 123 sale 56.25, así que por acá. Ahora, ¿con quién falta? Con el 113 otra vez, así que va 6.25 por aquí. Y ya está. Finalmente con el 103. Con el 103 realizamos la misma operación, la resta sale menos 12.5 y al cuadrado, 156.25. Listo. Ya hemos hecho esta operación que está por aquí arriba, para todo solamente falta sumar. Ahora, sumamos todo esto, y resulta exactamente 304. Listo. Entonces, ya tenemos todo para hallar la desviación estándar. S, colocamos la raíz cuadrada grande. En la parte de arriba, ¿toda la suma cuánto nos ha salido? 304. Ahora, ¿qué hay en la parte de abajo? En la parte de abajo dice n-1. n es la cantidad de datos que hay. A ver, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. 8 menos 1 sería 7. Listo. Ahora, esto sí lo podemos hallar con una calculadora. Sacamos entonces nuestra calculadora. Colocamos la raíz cuadrada dentro una fracción. Arriba 304. Y debajo 7. Igual, todo esto, y para que nos den decimales, oprimimos este botón y ya está. 6,59. Esta sería entonces la desviación estándar. Esta es la desviación estándar. Al final del video les enseñaré un método para hallar la desviación estándar con la calculadora. Método directo. Interpretaremos la desviación estándar muestral, es decir, la que hemos hallado, pero también enseñaremos a interpretar la desviación estándar poblacional de esos mismos datos. Para interpretar la desviación estándar muestral y la desviación estándar poblacional, primero tenemos que saber a qué se refieren cada uno de estos datos. El 121, el 113 y todo lo demás representan velocidad de lanzamiento de un jugador de balón mano de la selección de Rusia y está medida en kilómetros por hora. Entonces ya sabemos a qué representa, así que ya podemos interpretar. Para la desviación estándar muestral decimos, la desviación de la velocidad de lanzamiento de los seleccionados rusos de balón mano con respecto a su promedio es de 6.59 kilómetros por hora. En promedio, al final siempre en promedio. ¿Por qué kilómetros por hora? Porque siempre la desviación estándar va a estar en la misma medida, o sea, en la misma unidad de medida que los datos. Si los datos están en kilómetros por hora, entonces la desviación estándar también. Si los datos estuvieran en centímetros, la desviación estándar también. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, en la desviación estándar poblacional es exactamente igual, solo que ya no es con respecto al promedio, sino con respecto a su media. Y también tiene la misma unidad de medida que los datos, kilómetros por hora. Listo. Entonces ya hemos interpretado ambos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!